Nosotros ofrecemos información también fuera de nuestras latitudes y como ya hemos indicado a través de la pantalla venezolana de televisión, en el marco de esta gira presidencial realizada por los países OPEP y no OPEP, el primer mandatario Nicolás Maduro Moros realizó su primera parada en la República de Arzabellán y ahí sostuvo una importante reunión con su homólogo azerbaiyano en donde han sellado importantes convenios en materia energética. Vamos a procesar y vamos a visualizar cuál fue esta reunión que sostuvieron ambos mandatarios más temprano. Se suscriben tres importantes acuerdos de cooperación entre Venezuela y esta nación euroasiatica. Escuchemos. Acuerdo sobre la extensión del requisito de visado para los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio entre el Gobierno de la República Azerbaiyano y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Memorando de entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Azerbaiyano y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela sobre el establecimiento de un mecanismo de consultas políticas. Emzaladarán, el Ministerio del Poder Popular y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República de Azerbaiyano, el Mar Mamadiáro. y doctora Delce Rodríguez, la canciller vicepresidente para Soberanía Política. En este momento la canciller venezolana y el canciller de Azerbaiyán, Elmar Mamayabut, firman este memorando de entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Azerbaiyán y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Tres convenios de cooperación, uno que suscribirá el presidente Nicolás Maduro y su par de Azerbaiyán, Ilhan Aliyeb, y dos acuerdos de cooperación firmados por ambos cancilleres. Previo a esta reunión, el presidente venezolano fue recibido en la residencia Subulba con los honores correspondientes a su alta investidura antes de ingresar al salón de conferencias de prensa donde se suscriben estos importantes acuerdos. Este acuerdo que se firma en este momento es un memorando de entendimiento sobre el establecimiento de un mecanismo de consultas públicas. Entre ambos, le echan sus manos. Inicia una cooperación bilateral entre ambas naciones. Gracias. 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 Señoras y señores, el presidente de la República de Azerbaiyán, señor Ilhan Aliyeb. La República Bolivariana de Venezuela, señor Nicolás Maduro, firma la declaración conjunta de los presidentes de la República de Azerbaiyán y de la República Bolivariana de Venezuela. Esta declaración conjunta entre ambos presidentes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de la República de Azerbaiyán, es para expresar satisfacción amistosa basada en la confianza y respeto mutuo. Primer convenio que suscriben ambos presidentes en esta primera visita oficial de un presidente venezolano a esta nación euroasiática. Como pueden observar a través de las pantallas de venezolanas de televisión, en este momento el líder venezolano suscribe a este convenio una fuerte adjeción de normas y principios de derecho internacional basada en la Carta de las Naciones Unidas. Además, es un apoyo mutuo a la soberanía, independencia e integridad territorial, que busca también la inviolabilidad de las fronteras internacionales reconocidas. Con este convenio se busca fomentar las relaciones bilaterales entre los países, el primer país que visita el presidente Nicolás Maduro en medio de una gira que emprende por países del Medio Oriente, entre ellos Qatar. Como pueden observar, estrechan sus manos el presidente Nicolás Maduro y el presidente Ilham Aliyev en la residencia oficial de Zubulva. Escuchemos. Señoras y señores, comenzaremos la rueda de prensa entre el presidente de Azerbaiyán y de la República Bolivar de Venezuela. Señoras y señores, primero y principal, señor presidente, le doy la más cálida bienvenida a nuestro país. El 10 de octubre nos reunimos en Estambul durante el Consejo Mundial de la Energía, fue nuestra primera reunión. Le invité a venir y me encanta ver que tan rápidamente vino a nuestro país. Esta visita tiene gran importancia y tengo la confianza de que esta reunión va a desempeñar un papel muy importante en las relaciones entre ambos países. Tenemos que ampliar nuestras relaciones. Esperamos tener una asociación eficiente y fructífera y vamos a lograr este objetivo. La reunión de hoy ha sido muy importante, ya que por primera vez un presidente de Venezuela nos visita de manera oficial. Esta visita, por lo tanto, desempeña un papel histórico en nuestras relaciones. Hemos firmado hoy un documento y entre los documentos firmados quisiera hacer especial énfasis en el documento de relaciones entre ambos países. En esta declaración conjunta hemos expresado nuestra intención y los planes que tenemos y nuestros deseos en esta materia. Y en esta declaración conjunta hemos definido la relación política-económica, las inversiones mutuas entre ambos países, y la importancia que esto va a tener en el ámbito energético, en el ámbito de transporte, de ciencia, de educación, la protección del ambiente. En este documento, entonces, encontramos los factores esenciales, especialmente en esta declaración conjunta, establecemos nuestra posición en la materia de Argonakarabakh y el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, y cómo debe resolverse respetando la integridad territorial de Azerbaiyán y la viabilidad de las fronteras. Gracias por la posición que Venezuela ha tenido en esta materia de apoyarnos. Muchísimas gracias por su apoyo. En este año, han pasado más de 30, 20 años de que continúa este conflicto, y ya hemos visto que parte de nuestro territorio está bajo ocupación, 20% de nuestro territorio está bajo ocupación de Armenia, y a raíz de esta política de limpieza étnica y de agresión, muchos miembros de nuestra población se han transformado en refugiados, y ya a nivel mundial se ha descendido nuestra posición, y debemos destacar la posición de la Asamblea General de Naciones Unidas, así como también del Consejo de Seguridad, quienes han adoptado diversas resoluciones. Cuatro resoluciones han sido adoptadas que establecen claramente que las Fuerzas Armadas de Armenia deben retirarse de manera inmediata y sin condición alguna de los territorios ocupados. Estas resoluciones, sin embargo, no se han puesto en práctica. Otras decisiones se han tomado, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Movimiento de No Alineados. Quisiera destacar en particular la decisión del movimiento del NOAL, porque somos un recién nuevo miembro de esta organización. Hace varios años, el NOAL nos invitó a ser parte de su familia. Le agradezco a usted, señor presidente, y al NOAL, por haber expresado claramente su posición en relación con el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, y han señalado que la solución debe fundarse en el respeto a la integridad territorial de Azerbaiyán. En septiembre, Venezuela organizó de manera exitosa la cumbre del NOAL. Le felicito por esta reunión. Participamos activamente en ella. Hemos participado también en cumbres sobre el gas. Hay muchas reuniones en las cuales hemos participado en conjunto. Hemos hablado hoy del comercio y hemos llegado a la conclusión de que organizaciones pertinentes de ambos países deben analizar la posibilidad de establecer relaciones comerciales para ampliar estas relaciones, las posibilidades de importar de Venezuela algunos de sus productos que pueden venir acá, así como Venezuela puede importar productos de nuestro país. Y apoyamos entonces la ampliación de nuestras relaciones comerciales. En cuanto a las inversiones, en Estambul hemos podido intercambiar puntos de vista, en Estambul lo hicimos, y podemos ver que nuestros sectores no están muy informados. Nuestro pueblo, ni los venezolanos, nuestros empresarios en nuestros países conocen realmente las oportunidades que existen en nuestros países. O lo que pueden hacer en el ámbito comercial e industrial. Para llenar este vacío, debe haber misiones comerciales para realizar visitas mutuas que pueden ser de gran ayuda. Señor Presidente, hemos sostenido conversaciones muy importantes sobre la situación energética actual. Hemos hablado y analizado temas muy claves y agradecemos al presidente Maduro por su iniciativa y su visita a nuestra región. Además de nuestro país, va a ir a otros países exportadores de petróleo y el primero de esos países ha sido Azerbaiyán. Y le he dicho a su excelencia que la sociedad de Azerbaiyán conoce este esfuerzo. Y hemos dicho claramente que Azerbaiyán va a regular, es necesario regular el mercado mundial del petróleo a fin de permitir un aumento del precio del crudo. Y hemos declarado con toda claridad que no va a aumentar su producción petrolera ni sus exportaciones. Y esta es una posición responsable. Lo hemos hecho de manera unilateral. Otros países petroleros van a brindar su apoyo a esta iniciativa y van a tomar medidas similares en esta materia. Solo así podremos estabilizar el mercado mundial petrolero y de esa manera estos países productores van a poder apreciar la importancia de esta iniciativa. Gracias a los importantes resultados que podrá tener. Hay que seguir muy de cerca la coordinación y las acciones que se están tomando en esta materia, tanto por parte de los países OPEP y no OPEP. Es muy importante que estos países apoyen y tengan una posición conjunta y que tengan mecanismos de control acerca de cómo poner en práctica estas decisiones. Si esto ocurre, muy pronto el precio del petróleo va a poder subir. Hasta ahora, las empresas petroleras, los países productores y los países consumidores van a verse beneficiados. Es importante lograr un equilibrio. Los países ricos están sufriendo por esta situación. Debemos recuperar el equilibrio del mercado porque solo así podremos aprovechar y sacar ventaja de la situación. Y podemos satisfacer todos los intereses. Por dos años ya hemos visto como los países exportadores están enfrentando grandes pérdidas, incluyendo a Azerbaiyán. Tienen cada vez menos ingresos. Esto es injusto. Hay que restablecer la justicia en esta materia. De manera que agradezco altamente esta misión del presidente Maduro. Él está desplegando grandes esfuerzos para que los países OPEP y no OPEP coincidan en estos ajustes. Le deseo muchísima suerte en su misión. Ya hemos expresado claramente nuestra posición y puede confiar en que Azerbaiyán está asumiendo su responsabilidad en la materia. Y esperamos que otros asuman también sus responsabilidades. Quisiera reiterar que esta visita es sumamente importante y marca un hito en las relaciones entre ambos países y abre nuevos caminos. Hace unos años establecimos relaciones diplomáticas, pero la fase activa de estas relaciones se inicia hoy. Tenemos intereses mutuos. Esto debe fundarse en el respeto mutuo. Hay que acercar a nuestros países y a nuestros pueblos. Ya a nivel internacional, ya nos estamos apoyando, pero una vez más, presidente, bienvenido y le deseo grandes éxitos en su misión. Bueno, querido presidente, ministros, ministras del gobierno de Azerbaiyán, compañeros ministros, vicepresidente de Economía, vicepresidenta de Soberanía Política, embajador, hemos tenido, llegamos anoche de un viaje de 15 horas volando. Ya no es tan lejos. Mientras pase el año, el siglo XXI, estaremos cada vez más cerca. Y desde que hemos llegado, hemos recibido un trato caluroso y de un gran respeto y un gran cariño hacia nuestra República Bolivariana de Venezuela, hacia nuestra delegación. Le agradezco mucho, presidente, estas atenciones que califico de especiales para nuestra delegación. Hemos conocido esta ciudad de Bakú, aquí en el Mar Caspio, mítico Mar Caspio, bellísimo, y bellísima la ciudad de Bakú. Le hemos rendido los honores, desde nuestro corazón, a los héroes y mártires de la patria aserbaillana. Nos identificamos mucho con el culto a los valores de quienes nos fundaron. Cultivar el amor por quienes dieron su vida por la patria siempre nos toca a nosotros. Los herederos del libertador Simón Bolívar, los seguidores del legado del comandante Chávez, siempre nos toca mucho en el alma, de manera muy profunda. Hemos tenido una conversación muy completa con el presidente Aliyeb sobre muchos temas. Somos socios en movimientos de países no alineados. Dentro de tres años, 2019, estaremos aquí. seguramente vendremos en muchas otras oportunidades, pero tenemos una cita en el 2019 con la cumbre del movimiento de países no alineados. Y ya viendo lo hermoso de esta ciudad, creo que va a ser un éxito total desde ya. Así lo avizoramos. Nos comprometimos en la isla de Margarita a ejercer la presidencia mundial del país no alineado, construyendo nuevos lazos verdaderos de relacionamiento cultural, humano, económico, profundo entre nuestros países. Nuestro país que ejerce la presidencia durante estos tres años y a Azerbaiyán que le tocará ejercer la presidencia desde 2019 hasta el 2022 por lo menos. Así que tenemos una gran responsabilidad para acercar a nuestros mundos. Nosotros pertenecemos a los mundos que están emergiendo. al mundo emergente. El siglo XXI es nuestro siglo. Es el siglo en que se va a conocer nuestra cultura, nuestros valores y nuestra capacidad para vivir en paz y para desarrollarnos. Más allá de los países que se han conocido en los últimos 500 años, ya se conocerá a Caracas, a Bakú como capitales de países que van emergiendo con sus regiones y van junto al resto de los países del mundo diciendo queremos paz, queremos prosperidad, queremos felicidad para nuestro pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, construyendo lazos para la felicidad de nuestro pueblo. Hemos acordado un conjunto de esfuerzos económicos, nuestro vicepresidente de Economía está aquí presente, muy pronto vendrá a Bakú el ministro de Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras Jesús Farías para facilitar los contactos, el conocimiento, para estimular relaciones de comercio que vayan dando pasos acertados, estables, ciertos. Hemos decidido que nuestras empresas petroleras, dos poderosas empresas petroleras, comiencen a trabajar en todo lo que es el intercambio económico, financiero, de experiencias, tecnológico, comercial, dos poderosas empresas petroleras. Me estaba contando el presidente Alillet que Azerbaiyán desarrolla el 95% de su industria petrolera en el mar. Una gran experiencia para nosotros, para aprender, intercambiar, formar profesionales venezolanos aquí en Azerbaiyán y para desarrollar todo lo que tiene que ver el intercambio profundo de nuestras empresas y de nuestros países en el campo energético. Igualmente, hablamos con otra oportunidad y hoy lo hemos ratificado de avanzar en otros campos del desarrollo de la agricultura. Estuve hablando de un sabio venezolano, Juan Pablo Pérez Alfonso, fundador de la OPEP y que descubrió bien temprano el siglo XX cómo el petróleo cayó sobre Venezuela en buena medida y no permitió el desarrollo integral desde el punto de vista de la diversidad de las potencialidades económicas que Venezuela tenía a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. y se estableció un sistema que se ha llamado sistema del rentismo petrolero que el país durante 100 años Venezuela fue el país de mayor producción y exportación petrolera desde 1920 hasta 1970 mientras desde Bakú le garantizaban al ejército rojo el petróleo para destruir y enfrentar a Hitler nosotros allá en América garantizamos el petróleo para el ejército de los aliados que venía a combatir también lo hemos descubierto hoy pero se instaló en Venezuela un sistema del rentismo petrolero vivir de la renta petrolera ese sistema se agotó y hemos activado nuevos motores del desarrollo para diversificar la economía y tomar el petróleo como la gran palanca de la diversificación de la economía un gran esfuerzo de la cultura económica del trabajo de la tecnología para construir otros modelos y allí yo le he puesto al presidente a la IET la necesidad de ir aprendiendo y compartiendo las experiencias de dos países petroleros en función de nuevos procesos de diversificación económica también hemos hablado de el acuerdo entre los países productores OPEC y NOPEC ya estamos muy cerca de que ese acuerdo se concrete definitivamente en todas sus partes y se puede anunciar se puede anunciar una fase de estabilidad petrolera de los mercados y de precios realistas una palabra que utilizó el presidente Aliet cuando nos entrevistamos en Estambul hace dos semanas precios realistas y justos que necesita la industria petrolera en el mundo la energía la economía la finanza en el mundo estábamos viendo estadísticas oficiales a nivel mundial de cómo la inversión petrolera en los dos últimos años tenemos 24 meses con los precios petroleros más bajos de los últimos 45 años 24 meses arrancó en octubre del año 2014 y en ese periodo ha caído de 750 mil millones de dólares a 520 mil millones de dólares la inversión petrolera en el mundo la pregunta que nos hacemos es saludable para la economía del mundo y su estabilidad que a petróleo a 20 30 dólares el barril tengamos por la falta de inversión de reposición de los taladros y de la producción petrolero tengamos dentro de un tiempo petróleo a 150 es saludable eso la respuesta es no así que el acuerdo que estamos construyendo amerita de gran conciencia de gran voluntad política como lo ha dicho el presidente Aliet entre los países productores OPEP y los países productores no OPEP como es el caso de Azerbaiyán estamos muy cerca de ese acuerdo yo soy muy optimista que ese acuerdo muy pronto esté ya concretándose esté anunciándose e inicie un nuevo periodo de estabilidad en el mercado de estabilidad en las inversiones viabilidad rentabilidad de las inversiones de estabilidad en la producción y de estabilidad en nuevas fórmulas de fijación de los precios y de gran coordinación entre los países OPEP y no OPEP creo que en ese sentido esta gira que hemos iniciado aquí en Azerbaiyán comienza con buen paso ha comenzado con buen pie esta gira le agradezco mucho al presidente Aliet todos los consejos opiniones que me ha dado toda su voluntad ratificada y espero bueno que en los próximos días sigamos de manera exitosa toda esta gira tenemos no solamente en el campo del movimiento de países no alineados grandes intereses que defender por la paz en el mundo puede contar Azerbaiyán con todo el apoyo para que se cumplan las resoluciones del consejo de seguridad Venezuela es miembro del consejo de seguridad electo por una gran mayoría de países que nos han dado esa confianza y desde el consejo de seguridad estaremos allí velando por la legalidad internacional y sabe Azerbaiyán que ahí tiene una voz clara y valiente y sabe Azerbaiyán que en nosotros los venezolanos tiene nuevos profundos y verdaderos amigos a nombre del pueblo de nuestra patria venezolana de nuestra patria bolivariana le digo presidente Aliet en nosotros puede confiar somos amigos leales y además estamos con unas grandes ganas de trabajar por la prosperidad de nuestros dos países en nuestras dos regiones y por la paz del mundo muchas gracias ambos presidentes quedaron satisfechos con la visita oficial del mandatario venezolano por su parte el presidente Aliyev destacó las conversaciones que sostuvieron ambos mandatarios conversaron acerca de las inversiones abordaron el tema energético tema educativo y protección del ambiente además también conversaron acerca del establecimiento y la posición del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán el presidente Nicolás Maduro conversó acerca de la importancia y la gran voluntad política que tienen ambas naciones para estabilizar los precios del petróleo esta es la información que tenemos hasta el momento y volvemos con ustedes a los estudios adelante